Bienvenidos mis interactivos una vez más a tu programa Especial Cool Hoy me encuentro con una agrupación Zuliana que se las trae y pone a bailar a todo el público venezolano ¿Saben quiénes son ellos? Aquí les presento el grupo Icarus ¡Aplausos para ellos! ¿Cómo están chicos? De verdad encantado Me vinieron a contagiar de alegría y buena música De verdad encantado, por aquí les saluda Argeni Bueno, primero de verdad que para nosotros es un honor estar aquí Y bueno, con tanta belleza De verdad que hemos visto mucha belleza en Caracas Gracias Siempre de verdad que vemos esas chicas cuando nos llevan a los sitios Modeladoras, presentadoras Bueno Icarus, de verdad encantado Tenemos ya 6 años trabajando Temas como Más que tu amigo Para no pensarte, que tiene ella Talento para Marte Exactamente Y el nuevo tema que hicimos con los panes adolescentes Otro en mi lugar Que por cierto, estamos celebrando nuestro primer lugar en el Record Report De verdad que eso es una noticia que nos llena de mucha satisfacción Porque sabemos la calidad nacional e internacional que hay dentro de esa prestigiosa cartelera Y estar comandando ese renglón de verdad para nosotros Y Argeni, cuéntame la aceptación del público Cómo están sentidos, a dónde han llegado Bueno, muy bueno de verdad Siempre nos echan chistes así por el acento Claro A donde llega un maracucho siempre hay un buen chiste Sí, sí, sí Si no ves las cadenas de bebé, puro chiste maracucho Exacto Y siempre nosotros estamos pendientes de eso del acento Nosotros no cambiamos nuestro acento Claro, tratamos de hacerlo un poco neutro Tampoco tan acentuado Pero yo creo que es parte de nuestras raíces Y más bien tenemos que sentirnos orgullosos de donde somos Y no adoptar a lo mejor una manera de hablar Una manera de ser que no nos corresponde Eso sí A ver, háblanos un poquito chicos ¿Vienes a esperar? No, no, ya Tienes que decir no Vengo del Zulia con mucho talento Del Zulia, del Zulia, de Maracaibo Y bueno, contentísimo de estar acá Visitando todos los medios de comunicación aquí en Caracas Como dijo Argeni, nos han tratado increíbles Para nosotros es un honor estar trayendo nuestra música para acá Y contentísimo con este primer lugar Después de venir de una gira que hicimos a nivel italiano Con el tema que tú mencionaste, Talento para Marte Estuvimos en Puerto Rico y en los Estados Unidos Y nos fue excelente Y bueno, ahora con este tema junto a los panas de adolescentes Contentísimo con estos resultados que ha dado el tema La gente lo canta, la gente lo corea Y para nosotros es bonito eso Claro que sí Cuéntame por aquí ¿Cómo nace la agrupación Icarus? Ustedes vienen de otras agrupaciones Cantaban en la escuela En una banda por ahí infantil ¿En el baño? ¿Dónde cantaban ustedes? Bueno, por aquí les saludo Indudablemente en el baño cantamos todos ¿Sí, verdad? Sí La cosa que desafina o no Bueno, ya ahí sí no vamos a hacer nada Icarus, como te comentó Argeni, tiene seis años Ya en el ambiente musical venezolano Argeni y yo venimos a hacer música Una banda que teníamos anteriormente de salsas Que se llamaba La Gran Banda Fran entró más recientemente Tiene dos años en la agrupación Nada, decidimos Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto Y bueno, nos unió en este caso Ahorita a los tres Para poder llenar de música a toda Venezuela Y bueno, ya pronto a Latinoamérica Venera a gozar y demostrar ese talento Claro, claro Que existe aquí en Venezuela ¿Y se conocían? ¿De atrás? Sí, claro Sí, sí ¿De atrás? ¿De atrás? Sí, desde hace tiempo pues Pero nos conocíamos porque allá Mayormente los músicos Siempre somos como una hermandad Siempre nos vemos Claro En los lugares donde frecuentábamos Y ahora bueno Este, junto a ellos Somos una familia ¿Saben que hubo un tiempo Que en las radios Ustedes los pedían Que estaban pegadísimos así Y decían La canción del grupo mexicano ¿Cómo lidiaron con esa confusión Del público? Bueno Que decían que eran mexicanos De mexicano a zuleano Maracucho ¿Cómo vas a decir? Eso fue Nosotros No, de verdad Que nosotros lo tomamos De la mejor manera No manches Porque una vez nos pasó En San Cristóbal Sí Estábamos haciendo promoción En San Cristóbal Y nos vieron unas chicas En un mall Y nos llegaron Ajá muchachos Y los fueron a recibir En el aeropuerto Y cuando llegaron ¿Cómo está México? Y nosotros Disculpa Lo que pasa es que Nosotros somos Desde Zulia Si allá hay algo Que se llama México Puede ser un barrio O una organización Exacto Entonces si no era México Era Chile Sí, también Claro Eso nos sentimos orgullosos Claro Porque lo que quiere decir Es que Escuchan que el disco O la canción Es extranjera Perfecto Y de verdad Que eso es lo que queríamos Que no Digamos que sea algo distinto Que sea un concepto musical Como lo denominó Llamas rojo Pop tropical Ustedes tenían que decirle Somos talentos 100% nacional Para exportar Claro Para que se vaya Sin embargo Una vez saliendo De una emisora Yo tenía Pues Tenía ganas Echar broma Y había una chica así Y entonces Ellas se acercaron A la camioneta Y muchachos ¿Y qué van a hacer De aquí ahora ellos? Le hablé mexicano Y entonces No pues Ahora mismo Nos vamos a Miami Y vamos a estar por allá Compartiendo Y luego vamos a A DF Y vamos a Chipaltuwek Y vamos después A Aguascalientes ¿Me entiendes? Y la chamba Entonces le dijo A la otra Eso se tuiteó por ahí Hablando del Twitter Y redes sociales Vigan a todas las cámaras ¿Dónde lo pueden conseguir? Pueden seguirnos A través de nuestras Redes sociales Nuestro Twitter Arroba Icarusoficial Este Como se escribe Como se escucha Con I-C-A Icarusoficial Sin K por favor Sin K por favor Este Y también Nuestra página web Pueden entrar en www.icarusoficial.com Y allí pueden conseguir Todo el material Que ustedes deseen Nuestra producción completa La pueden descargar Completamente gratis Allí Hay videos Son muy importantes Y muchas cosas Para que disfruten De nuestra música En la página Están nuestros pins Ah también Están nuestros pins Chicas Vuelven a conectarse En mis interactivas Los pins Argelis El I Francisco Ahí está Para que ustedes agarren datos Claro Mira con respecto A la primera producción Discográfica Busco Novia ¿Ya consiguieron la novia? Bueno todavía estamos Eso Luisana nos está ayudando Con eso Sí Pero a veces parece que no No sé Y Adriana también Está un poco quedada Pero bueno Ahí vamos en el camino Pero ya nos dieron No la vamos a llevar A Cool Channel Y ahí Yo creo que puede ser que Puede ser que salga algo Ajá Bueno o sea que tenemos Un equipo de producción Bastante femenina Bueno mis interactivos De esta manera Terminamos con el grupo Iskaru Gracias a ustedes Por estar ahí conectados Que les habla Chele Escalores Contente y emocionada De poder compartir Con todos ustedes Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!